buenas amigos qué tal cómo estáis pues vamos a hacer un vídeo más de la caldera biesmann modelo vitodense 100 y vamos a hablar de cierto código de avería adecuado del f1 bueno cuando nos sale este código de avería nos está indicando yo siempre digo lo mismo que los códigos son orientativos lo que sí nos está indicando es que hemos tenido un problema de sobretemperatura nos ha entrado al límite el termostato de seguridad porque puede haber sido esto sabéis que hay diferentes motivos puede ser que no haya una buena circulación a ver si hay alguna obstrucción las llaves de calefacción de ida y de retorno o de vuelta que estén correctamente abiertas si el instalador las puso vaya es lo suyo vamos a mirar siempre lo más sencillo vamos a empezar por bolsas de aire hacer un buen pulgado tal vez hemos el día anterior o en momentos anteriores hemos estado también pues purgando los radiadores y ahora no tiene la suficiente presión de agua o cantidad de agua la caldera sabéis que en frío pues vamos a llenar hasta 1,5 siempre en frío que no tengamos después ningún ningún problema y pues lo que digo bolsas de aire vamos a ver que el circulador esté circulando correctamente que esté a la velocidad adecuada si no está agarrotado vamos a quitar el taponcito del circulador vamos con un destornillador de punta plana a ver si gira correctamente si no pues tratar de desbloquearlo nosotros giros hacia la izquierda y hacia la derecha con el con el destornillador podemos recuperarlo que tenga la velocidad adecuada el circulador que tenga el condensador bien para que pueda arrancar y ponerse a girar que el cableado de la placa al circulador esté correcto y el circulador reciba la señal vamos a hacer esa prueba o que la misma placa esté mandando señal al circulador vale amigos también el caudal de entrada de agua a la caldera es importante si no entra solamente muy poquita un hilito de agua pues probablemente también tengamos que mirar eso porque puede ser que tengamos la sobretemperatura por ese motivo a ver si hay algún ataque en el contador de la vivienda todo esto lo vamos a mirar o si hay algún filtro también que entre el suficiente caudal de agua chao